Hoy, eternamente tú serás mi sueño hecho realidad Quizá otra mañana el sol te encuentro pero tú serás mi amor eterno Tú serás el sueño que querés siempre soñar Y no habrá distancia que te borre a ti Tu amor está y estará presente Estará presente Tú serás mi sueño hecho realidad Y nunca habrá distancia que te borre a ti Tu amor está y estará presente Tu amor está y estará presente